Cinco años de trayectoria, todo tipo de eventos sociales e incluso su personaje se llama Guatallarín. Caramba, Guatallarín. Imaginen un nombre artístico moderno, Guatallarín. Guatallarín es como que es a la hambre, es escucharlo. ¿Será que él es gordito o es flaquito? Yo creo que es flaquito porque para que sea Guatallarín, es guatallarín para que. Hay que ver, ¿será que se cubrió tanto Guatallarín que terminó? Puede ser, puede ser. ¿A cuánto le gusta el Guatallarín? Miren, es ahí bastante, ¿eh? Terminó con púlpito incorporado. Así me dice que ya se le está desarrollando el llamado pastoral. Oiga, ya, ya, ya. Y se hace llamar Payacinto Guatallarín, ¿ya más? ¿Qué más? Cuéntenos. Payacinto Guatallarín, uno de sus fuentes también es el canto y el baile, imagínense. Con tremenda contextura no va a bailar. Increíble porque este caballero ha pasado por todos los canales habidos y por haberlo. Yo lo que hago es leer lo que dice aquí. Aperta y por haberlo. Y así no me lo explico. 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 Ah, en canales nacionales e internacionales. Pero si no están internacionales lo estamos presentizando por fe. Pues en esta noche, dentro de este grupo, está Arturo Ramos. Fuerte los aplausos para Arturo. Miren con eso, el baile, el canto, el canto, el canto, el canto, el canto y el canto. Nuestro amigo Arturo se convirtió a Payallarín. ¿Todito? ¿Hoy otra vuelta a Payallarín, Arturo? Sí. Ok, fuertes los aplausos para Arturo. Nuestro primer jugador, donisa, una preciosa noche. Muy bien. Hola. El segundo jurado de esta noche que nos acompaña es directora del Ministerio de Tierra. O sea, me tiene sorpresa. Por supuesto. Cuento me da más. Y encuentro que él ha trabajado en algunas producciones nacionales que seguramente cualquiera de nosotros descubre. Ok, mención a la parábola de la movilidad. No veas como Rosita la taxista. Ah, ya, muy bien. Char la hechicerra. Muy bien. También estuvo en tres familias. ¡Wow! Tanta bicho, imagínese usted. Y también ha participado en comerciales para Macdon, Pacificar. Y actualmente es imagen nacional de la batería Posh y la aeropuía. Interesante. Yo quiero que... ¿Cuántos han visto esas novelas que han hecho en el que sonarialistas? ¡Novelera! La verdad nos hace libres, ¿ah? Dios mío, novelera. Y los otros se hacen los que no han visto. No viene la televisión. No viene la televisión. No viene la televisión. Hay una señorita. Hay una chica en medio de sus caballeros. Imagínese. ¿Qué no tiene que haber la chupuleta? Sin las chicas no somos nada. Esa parte femenina y su mujer. Así es. Sin las chicas no somos nada. El señor las hizo al lado de nosotros. Las que estuve. Ok. Comenzó como modelo a los 17 años de edad. Siendo modelo triple A. De marcas importantes en el Ecuador. Fue parte de Guayaquil Ardiente. Inició su vida teatral en el teatro La Mueca con Osvaldo Segura y Sandra Paredes. Llegó a la televisión en la producción Rosendo Presidente. Y también participó en Archivos del Destino, ni en vivo ni en directo, Solteros sin Compromiso, Tres Familias, La Trípite y Cuatro Cuartos. Cuatro cuartos. Imagínese. Una muy buena trayectoria. No se lo dije. Son actores y actrices de trayectoria. Harto talento. Harto talento. Y así dicen que Cristiano no tiene talento. Imagínese. Y luego es maestra y tiene su propia escuela especialista en estimulación temprana. Interesante, ¿eh? Maneja la técnica de Clau. Y es ahí donde surge su personaje, la payasita Ruki. Donde hasta la fecha presenta espectáculos para niños. Un fuerte aplauso y se pone de pie. La recibimos a la actriz Ruki. ¡Del asto! ¡Gallores rellenos! Así es Ruki. Un aplauso para bien. Así es. Más sorpresa. Más sorpresas. Porque venimos al último jurado de esta bella noche. Te cuento que él es actor y director escénico. También es locutor y animador. Interesante. ¿Cómo que lo conoce? ¿Quién será? Me parece interesante, pero no voy a hablar. Parece, parece, parece. Estuvo en producciones de Eco Avisa, Toño Palomino, Licenciado Cardoso, Rosita la taxista y Capitán Espera. ¿Lo siento por eso? Me acuerdo de que Capitán Espera. Entonces usted ya sabe quién es. Tuvo un pequeño paso por Tele Amazonas cuando el programa Vivo se transmitía en ese canal. ¿Sabes qué le pasó a él? ¿Qué pasó cuando se transmitía Vivos en el canal de Tele Amazonas? Imagínate estar en un punto y que venga el toque de Dios en tu corazón. Ay Dios. Ahí él se encontró con el Espíritu Santo. Face to face. Face to face. Qué hermoso. Actualmente es director de Marca e Imagen de Supermercados de Carnes Maranata. ¿Has visto un par de videos? ¡Riquísimo! ¡Todos los flores! También es actor, es maestro y director escénico en el proyecto Arte Social de la Municipalidad de Guayaquil. También es director de Arte en el área de Educación Inicial de la Academia Naval Almirante Ewing World. Director de la Compañía de Teatro Oxfam y también director de Teatro del Arte del Cielo. ¿Cómo ustedes? Nada más y nada menos que Yavid Alarón. ¡Han traído manos! Lo que pasa es que hoy es el director de la película película de Encierto. Y la pechuga, la voz. ¡Cómo era bueno! Es la que... Un saludito muy especial para Ani Aria. La que hace sabor, está muy fuerte. ¡Han traído manos! Ya, ya, en serio, ahora en cuanto les pago a ella. Lo voy a pintar a comer a la noche. Muy bien. Entonces, ¿será que este jurado está fuerte? No sé. A mí me gustaría tener como un... ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Es tan suave el jurado esta noche? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué machete! ¡Está machetero ese jurado! ¡Ajá! ¡Mire, está grabando allí nuestro caballero! ¡Arturo! ¡Arturo! Pero un poquito de misericordia será, apenita nomás. ¿Saca el pulgar o para abajo, arriba? ¡Sin piedad, machete! ¡No va a dar guata y harín! ¡Qué le da eso! ¿Lenín, sabés ahora qué dice? Voy a estar... Va a estar... Va a estar posi, dice. ¿Cómo va a estar? Bueno, yo estaba conversando aquí con mis hermanos y les dije que hoy vengo es... ¡Ay, Dios mío! ¡Machete, machete! ¡Mastillada! ¡Muy bien! ¡Viste ahí! ¡No, no, no! ¡Bendiciones a todos! ¡Ay, no! ¡Más a vos, hermano! Yo he venido lleno de amor, lleno de amor, y el amor siempre dice la verdad. Ajá. Llenó de amor. Llenó de amor. ¡Qué, Carlos! ¡Machete! ¡Mastillada! Nuestro querido Llenín, él dice que el vino... Sí, es que no... ¡Hola, hola! ¿Qué dice? Muy buenas noches, estoy un poco discólico. Bueno, pero he venido, como decía Yair, a decir la verdad, ¿no? Sí, hay que ser preciso y conciso, decir en todo tiempo lo que están haciendo los chicos, ¿no? Pero también dándoles el ánimo a que puedan seguir adelante. ¡Muy bien, Arturo! ¿Y nuestro querido Llenín? Bueno, yo voy a dar el voto secreto. Para tenerlos en intención, el más machetero del jurado. Con el hecho de que le guste el guatallarín, ustedes no se lo van a estar ganando con guatallarín, ¿verdad que le estamos diciendo? Así que, nos ponemos pinos ahora sí con el guatallarín. Así es, mi querido Llenito. Y habiendo presentado a estos doctores, directores, con mucha trayectoria, ¿qué más tenemos para este voto tan importante que el señor es conocido, el Arco del Cielo? ¿A cuánto le gustan las sorpresas? Lo mismo.